El IBEX ha cerrado totalmente plano la semana. El selectivo no ha logrado superar el nivel de los 10.600 puntos y se ha quedado de los 10.595. Eso sí, en el acumulado de la semana sí se ha revalorizado un 1,10% y de esta manera encadena 4 semanas de alzas. El valor más alcista de esta sesión ha sido el holding de Aerolíneas y AG. Le han seguido Inmobiliaria Colonial y Avertis. Respecto a esta última, el gobierno ha aprobado la OPA que la italiana Atlantia le lanzó. También ha subido la entidad Bank Inter, que ayer también subió mucho después de presentar unos resultados récord de 2017. Hoy también se ha visto apoyada por una buena valoración de los analistas de Deutsche Bank. Por su parte, las caídas han estado encabezadas por Siemens Gamesa, Acciona y Gas Natural. En el mercado continuo cabe mencionar la subida de más de un 4,7% de más móvil. Que incluso ha llegado a superar máximos históricos. Además, el fondo Fidelity ha comprado un 5% de su capital social, alcanzando incluso el 8%. Por último, respecto a las bolsas europeas, también han cerrado en verde este viernes. Eso es todo, pero recuerde que puedes seguir informado en bolsamanía.com. Muchas gracias.